exponente negativo función inversa si el exponente es negativo le damos la vuelta y lo que está arriba pasa abajo fácil fíjate bien 5 elevado a menos 2 pasa abajo como 5 elevado a 2 y haciendo la potencia 1 partido 25 5 séptimos elevado a menos 1 le damos la vuelta y lo elevamos a 1 7 quintos elevado a 1 igual a 7 quintos si está elevado a menos 3 le damos la vuelta y elevamos a 3 hacemos la potencia y me quedaría 27 octavos